Desde que comenzó el ejercicio tenemos a los títulos de Agamesa desplazándose lateralmente dentro de un rango de precios comprendido entre los 750 euros por abajo y los 9 euros por arriba. Este movimiento, a priori de consolidación, se está desarrollando dentro de una formación en triángulo simétrico. Esto es, un triángulo en el que los máximos son decrecientes y los mínimos crecientes. Lo interesante en este momento sería poder posicionarse al alza en el subyacente de los niveles más cercanos posibles a la base del triángulo, en torno a los 7,70 euros. En la mayoría de las ocasiones, este tipo de formación acostumbra romper al alza, retomando así la tendencia previa, en este caso alcista.